En realidad nosotros nos enteramos, al igual que ustedes, por los medios de comunicación, como ya es costumbre de este gobierno, y bueno, en ese sentido la información es que la ministra va a intentar una revocatoria en cuanto a ciertos nombramientos que se realizaron al finalizar la gestión anterior, del gobierno anterior, y en ese sentido se analizarían tres resoluciones que fueron firmadas por su antecesora, la ministra Balaguer, en donde, bueno, se otorgó la titularización a entre 500 y 800 cargos aproximadamente que tienen que ver con programas específicos que fueron del gobierno anterior y que se hizo a modo de reparación histórica. ¿Qué quiere decir esto? Que anteriormente a eso no hubo otro tipo de titularización en este sentido. Por eso estos cargos se van a evaluar porque ellos sostienen que se cometieron irregularidades, pero que bueno, ya en eso después te voy a ampliar un poquito a qué se refiere con este tema. Bien. Contanos entonces, digo, porque obviamente la palabra irregularidades en la función pública o en la designación de cargos públicos siempre tiene su sabor así un poco agrio, uno empieza a parar la oreja, a abrir los ojos. Contanos qué es lo que se detectó, Claudia, o qué es lo que presuntamente se detectó. Por eso, bueno, nosotros lo que tratamos es de llevar la tranquilidad a la mayoría de los docentes que titularizaron el año pasado, que bueno, los que nosotros tenemos hoy por hoy en nuestro departamento, que tiene que ver la mayoría con los cargos base, que son maestro de grado, profesores, y bueno, todos los que titularizaron y están en este momento en actividad. Como te decía, por ahí la lupa va a estar puesta sobre estos cargos que, como te decía anteriormente, se hizo a modo de reparación histórica y por eso esto que ellos cuestionan en cuanto a que se omitieron algunas instancias que normalmente se realizan en las etapas de concursos, como son los ofrecimientos a traslados, el tema de la carpeta médica, la incompatibilidad horaria. Bueno, todo eso en un proceso normal de concurso, año a año, se hacen. Pero, ¿qué pasó en este caso? No se hizo traslado porque no había cargos para traslado. No hubo un concurso anterior de vuelvo a estudiar, de ejes de convivencia, de los equipos territoriales, entonces, esto se hizo por primera vez. Por eso lleva toda una connotación especial que tiene por ser la primera vez. Y en este sentido, bueno, el Tribunal de Cuentas, nosotros ya lo recibimos el año pasado, de esta notificación y bien ellos asumieron que se cuestionó esto y, bueno, al principio se dejó en stand-by hasta febrero-marzo, donde arrancamos las clases y aparentemente hay todo, como te digo, los que nosotros tenemos como maestros de grado y profesores arrancaron en una normalidad. El resto quedó ahí para ser supervisado. La verdad que nosotros decimos que si se cometió en algún caso una irregularidad, nos parece correcto que sea evaluado y que actúen como deben actuar. Pero no creo que sea la mayoría. Y como te digo, no creo que lo que ellos cuestionan, que no se respetó, fue por algo que lo pasaron por alto, sino que porque era una titularización que se hacía por primera vez. Y, bueno, en este sentido, desde ANSAFE, nosotros estamos haciendo reuniones y, bueno, estamos llevando adelante todo lo que tiene que ver con lo legal, porque esto es un ataque al derecho de los trabajadores, porque fueron años de lucha de los docentes para lograr una ley de paritaria y con ello la posibilidad de discutir condiciones de trabajo, salario, carrera docente, entre otros temas. Cada concurso, cada avance, lleva análisis, debate, resguardo de puestos de trabajo y el respeto de las trayectorias docentes. Lo que se pone de manifiesto en las convocatorias siempre que son surgidas del ámbito paritario. Como te digo, la convocatoria del año pasado llevaba esa exclusividad que se iba a hacer por primera vez la titularización de estos agentes. Entonces, para nosotros fue todo un logro y lo festejamos como un avance, en la carrera docente y hoy este gobierno de turno cuestiona todo eso y quiere avanzar sobre esos derechos adquiridos. Nosotros desde ese lugar siempre vamos a defender al trabajador y a su estabilidad laboral. Claudia, ¿esto se dirime en la justicia o hay otros caminos que prevé AMSAFE incursionar, digo, dentro de, no sé si hay tecnicismos previos a debatir los ámbitos judiciales y si se revé asignación por asignación, titularización por titularización? Sí, por eso te digo, nosotros, bueno, en las reuniones, hoy se hace la reunión con los abogados, bueno, ellos van a hacer toda la parte, digamos, de asesoría y, bueno, y vamos a ver cómo vamos de ahora en más, porque ya te digo, nosotros como AMSAFE tampoco tenemos ninguna presentación, o sea, hasta el momento ninguna persona afiliada a nuestro gremio se presentó o hizo alguna presentación donde sus derechos, digamos, fueron vulnerados y no hemos recibido nada en el tiempo anterior al que ellos dicen que las cosas no se hicieron de manera correcta, que eso también nos hace ruido, porque uno que está en el tema normalmente recibe distintas presentaciones o quejas, por decirlo de alguna manera, cuando algo no funciona bien. Entonces, por eso, hay cuestiones que hay que hilar muy fino, por así decirlo, y que, bueno, como vos decís, veremos de qué manera se llevan adelante. Y si hay algo que no se realizó de la manera que tenía que ser, bueno, se va a puntualizar en esos casos en particulares. Pero el resto estuvo dentro del marco legal. Está bien, está muy bien. Bueno, el mensaje entonces es de tranquilidad para esos docentes, porque me imagino que deben estar todos bastante preocupados, ¿no? Porque, por un lado, decían, bueno, conseguí la titularización, que es el sueño de cualquiera, porque le da estabilidad, y ahora esto hace que todo eso se revea. Lo que dice el Estado provincial es, esa titularización puso en riesgo el déficit del sistema educativo, en el sentido de recursos. Sí, eso también lo escuché. Pero, a ver, yo digo, hubo una etapa de transición. Desde el momento en que el gobierno actual ganó las elecciones, que fue allá por agosto, ellos sabían, y hubo toda una instancia de transición donde ambas partes, digamos, deberían haber acordado cosas. O sea, nos sorprendió que en un diciembre que entraron, de la manera que entraron, empiezan a cuestionar un montón de cosas, la verdad que llama la atención. De todos modos, como te digo, esto, veremos lo que es legal y lo que no, lo que sí hay algo que realmente no se desarrolló dentro del marco legal, que, bueno, que se evalúe realmente, y sobre todo que se le dé la posibilidad a la persona, porque acá hay muchas cosas en juego. Hay personas que renunciaron a otros cargos, a otras horas, para tomar esas horas. Entonces, ahora hay que volver atrás un montón de cosas. Yo creo que cada gobierno, sí, por decirlo, cada gobierno de turno, tiene su forma de llevar su política educativa. Si el gobierno anterior lo realizó de esta manera, me parece que se debe respetar y de ahora en más trabajar con el gobierno que tenemos, cómo va a llevar adelante su política educativa, pero no retroceder. No está bueno esto de retroceder en conquistas y en logros que hemos, como te digo, por ahí que nos llevó muchos años llegar a cosas que antes eran intensadas y hoy por hoy las tenemos y creo que se debe mantener. Pero bueno, como vos bien decías, por ahí llevaba tranquilidad a los docentes, porque esto no abarca a todos, es solamente con algunos programas y con algunos casos que ellos detectaron, pero que el resto de los docentes que titularizó, que se queden tranquilos, porque no se van a ver afectados.